3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos, Chester! Escúchame, tránsito, es como una loca, tranquila. Es como una florcita. Quiero presentar un reclamo, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el globo de Raúl está inflado? ¿Por qué está pensando con el globo? ¡Achón, chéle! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¡Capa tu broma! ¡Son gases! Ay, asóngase bien Vamos, ahora sí ¡Suerte, Raúl! Vamos, Raúl Tres, dos, uno va Ok, la maravilla que está en Cusco Oye, escucha la maravilla La maravilla que está en Cusco Ah, Machu Picchu Correcto ¿Con qué pinta en la pared? ¿Con una? Brocha Correcto ¿Se me sale el bebé? Tomas el café en una Taza Correcto Viajo para viajar, yo llevo mi... Maleta Correcto Escúchame, yo que estaba bajando Y a Don Ramón cuando va a servirle comida al chavo Está dormido, ¿cómo se le llama eso? Eh... ¿Qué? ¿Le sirve comida al chavo? Los que caminan dormidos ¿Ah? Los que caminan dormidos Correcto Suave Hermano, hermano Escúchame Es, es, mira Ay, ¿cómo te lo explico? Blanco y negro Se sube a los árboles Y come bambú Come bambú De China No, parecido El oso Eso, eso No, no El oso Dame más Panda Correcto Bueno, pero revienten el globo Se fue, se llevó el globo puesto, ¿no? Esto no puede estar pasando Pero no puede estar sola Bien, continuamos Continuamos Ponele el globo Ponele el globo Vamos, Hortolá Vamos, Hortolá Flor Hortolá Tres, dos, uno Va Hortolá Hortolá, el agua congelada se convierte En hielo, en hielo Correcto Ay, no Muy bien Bueno, las mujeres llevamos todo en una ¿Cuál es la cartera? Sí Ay, Dios Muy bien Flor, a ver, tú lees un libro Un libro, un libro Un libro Ay, Dios Ya, se preparan ensaladas Es verdecito, largo Aguacate ¿Ah? Falta Eh, no A ver Es una verdura Es una verdura Ay, ay, ay A ver, que te lo pones en los ojos Te lo pones en los ojos para desinflamar el ojo Pepino Sí, muy bien Jugador de fútbol Morenito, juega con el 10 Peruano, peruano No Pablo Guerrero Morenito, juega con el número 10 El nombre, el nombre Le dicen la foquita ¿Qué? Le dicen la foquita No sé, no sé, el nombre Esforzate Dale, dale, dale Vos podrías Ay, dale, Pablo El nombre de la Jaira ¿Qué? El ex de la Jaira No sé Alejandra la conocí con Zahid ya Dale Fútbolista, juega de la alianza No, no, no Fútbol 10, peruano La letra, decime la letra La foquita, el morrenito La letra, la letra La letra, la letra Dale, dale, dale Una palabra que empecé con la letra No, no, no Vamos, entornada No, no, no Ayúdanos Joder de fútbol Cienes Moreno No lo sé 21, 21, 21 ¿Qué? ¿Con el que te hablas? ¿Qué? Con el que te hablas por Instagram ¿Qué? Con el que te hablas por Instagram No, no, no El morrenito Legrito Muy bonito Es bonito Escucha, ayúda El ex de la Jaira Te hablas por Instagram ¿Qué? El ex de la Jaira Es que te hablas por Instagram No Por todavía hace ocho años que estás acá Ocho años que estás acá Jefferson Farfán, la foquita Que te escribe Turno para Onelia Onelia Vamos, Onelia Lista, Onelia Mucha suerte, Mario Por favor, tenemos que ganar este juego Ya está gritando Tres, dos, uno Ok, ¿con qué construyes la casa? Cemento y... Ladrillos Correcto Ladrillos Amazone Tú tienes mascotita ¿Cómo? Tu mascotita es un... ¿Qué? Tu mascotita es... Nieveque Perrito Correcto Escúchame Es un cantante Que tiene bigotitos largos Vicente Vicente Que tiene bigotitos largos Camilo Corriendo Camilo Ok Es rojo Es una fruta ¿De acuerdo? Es rojo Es una fruta Y la comes Dímelo No, es rojo Tiene pepita Fresa, fresa Correcto Sí, te sigo lista Tiene ganas de... ¿De más sal? ¿Tiene ganas de... ¿De más sal? ¡Muata el baño! Cuando sales de la lucha ¿Con qué te secas? ¿Con qué te secas? Correcto Ok, tiene dos ruedas y pedales Bicicleta Correcto ¿Seca? ¿Dónde empiezan las cosas? ¿Dónde empiezan... Me balanza Correcto ¿Dónde buscas las palabras? El diccionario ¡Felicidades! ¡Correcto! Ay, Orton, no... Nelly, amor... ¡Uy! Melisa Melisa le tiene pavor Uy, ahí está llorando Ahora vamos a ver los verdaderos gritos Los verdaderos gritos Encantan, van a enseñarles cómo se grita de verdad Muy bien ¿Dónde está Melisa? ¿Ya está? Chester ¡Tres, Chester! ¡Dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Chester! Escúchame, trae un grito Es como una loca, tranquila Es como una florcita Es de la suerte ¿Qué te da suerte? Cuatro hojas Tranquilera Lo que nos ponemos que es Es como la falda Y él, la falda No, es otra cosa más corto ¡No, falda, falda! No, es más corto Es como un pantalón, pero es corto Cuidado, 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 cuidado ¿Sabes, sabes? Correcto Tienes que tranquilizarte Tienes que tranquilizarte La ex de Piqué La ex de Piqué ¡Me aprieta! La ex... ¡Me aprieta! ¡Shakira, correcto! ¡Shakira! ¡Cuidado! ¡No, abrazo! ¡Cincuinta, ve! ¡Ay, mi amor! ¡Te va corriendo a abrazar, amor! ¡Ay, no! ¡Esos son los verdaderos gritos! ¡Yo te dije! Dios mío ¡Mira la cuarta abrazada! ¡Mira con sus contracciones, no! ¡La llorada! ¡Pobre doctor con las contracciones! ¡Dios mío! ¡Mira cómo se abraza! ¡Mira cómo se abraza! ¡Mira tanto lágrima! ¡Ay, mi amor! ¡Mira tanto lágrima! ¡Mira tanto lágrima! ¡Lista, Karen, viejo! ¡Pánico! ¡Mira tanto lágrima! ¡Tres! ¡Mira, apúrate! ¡Mira, apúrate! ¡Dos! ¡Uno, va! ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! Tenías, de chiquito lo jugabas con una guaraca y lo hacía girar ¡Ya, este! ¡Ay! ¡Una zanaja! Así, cuando bailas, te gusta que te den vuelta, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué? Que te den vuelta, ¿cómo? ¡Carrusel, carrusel! ¡Carrusel! ¡Ay, qué feo es esto! ¡No, no! De chiquito lo ponías en tu mano, lo enrollas con una guaraca y lo haces... ¡Tromo, trompo! ¡Tromo, correcto! ¡Ya! ¡Este es un cantante de ratón que... ¡Ay! ¡Tiene ratones en el cuello! ¡No, te... ¡J Balvin! ¡No, otro! ¡Ay, no sé! ¡Ey, empieza su nombre! ¡Carrusel, no sé! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! ¡Ay, la canción! ¡No sé! ¡Dí cantantes! ¡J Balvin! ¡Tromo par! ¡Este! ¡Ey! ¡Dime hace esa noche! ¡No sé! ¡No sé! ¡No! ¡No! ¡No te entiendo! ¡Travesuras! ¡Canta Travesuras! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡No escucho! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!